El tráfico ilegal de especies de fauna y flora es uno de los delitos que más persigue la Autoridad Ambiental del Oriente Antioqueño. Es por ello que Cornare, en convenio con el SENA, capacita a policías ambientales de la región en la normatividad del Código Penal en esta materia, el tráfico ilegal de especies. Valoramos el agua cuando no la tenemos, pero no pensamos en quienes por años han conservado los bosques que nos proveen los servicios ambientales. Cornare te invita a vincularte con la protección de los recursos naturales en www.banco2.com. Así son los operativos que realizan las autoridades para contrarrestar el tráfico ilegal de fauna y flora en vías del Oriente Antioqueño. La sinergia entre Cornare y la policía es esencial no solo para el control del comercio ilegal, sino para concientizar a la comunidad sobre el impacto ambiental negativo que conlleva a retener fauna silvestre y el aprovechamiento ilegal de la flora. Un compromiso mancomunado con la comunidad a la conservación de los recursos naturales, a un aprovechamiento sano, a saber y actualizarse y saber cómo utilizar cada una de estas cosas y saber qué es lo legal y qué es lo ilegal. La autoridad ambiental como la policía no son solamente entes sancionatorios, lo que se procura es trabajar de la mano de las comunidades para que sean ellas mismas las que denuncien la tenencia ilegal, logrando así mejores resultados en la prevención del tráfico y tenencia de flora y fauna. Se le recomienda a las personas que requieren el transporte de madera que verifiquen si requieren salvoconducto, que si la resolución sí tiene permiso. El trabajo unificado entre Cornare y la policía entrega resultados contundentes. En el mes de noviembre se reportaron seis incautaciones y 14 entregas voluntarias de diferentes especies.